Te pongo en contexto, estoy encantado que hayas ofrecido 5 mil dólares por fin una apuesta decente en Free Fire Otra cosa, pero tú tienes que entender que tú primero tienes que participar en el torneo de Brasil Latam Para que demuestres tu increíble nivel contra Brasil A ver muchachos, dice que juega un torneo contra Brasil Bueno, si dice que su torneo es de 100 mil para arriba, puede ser que acepte A 6 mil dólares para arriba, puede ser que acepte Pero si es de 5 mil para abajo, pues nada, porque muy bajito, muy bajito gente Su premio es muy bien, dale se loca, dale se loca, deja de correr Acaba tu torneo tranquilo y cuando acabes nos damos ese uno para uno por 5 mil dólares Como 400 o 500 si te hace poco, pues vamos a hacer uno para uno, te espero Y tercer punto que veo que tu premio es bastante bajo, son 600 dólares Teniendo en cuenta que la mayoría de las cosas que yo hago son de 2 mil o 3 mil dólares en adelante Y el último torneo que celebre fueron de 76 mil dólares ¡Adiós! Gracias por ver el video.